Un extranjero falleció en un accidente de tránsito registrado en la vía Porto Viejo-Cruzita, esto en la provincia de Manaví. Elementos de la OIAD investigan las causas del percance. Un hombre de nacionalidad francesa que conducía una motocicleta falleció al impactarse contra un tanquero con combustible en la vía Porto Viejo-Cruzita. Aquí en la red vial estatal de 39A, un accidente de tránsito entre un camión que transporta combustible y una motocicleta. La tipología es un choque lateral angular. Uno de los conductores abandonó el lugar del accidente y el conductor de la motocicleta falleció en el mismo momento del accidente. La Fiscalía General de Estado, el fiscal que está de turno, ordenó levantamiento del cadáver. Elementos de la OIAD investigan las causas del accidente de tránsito. Aparentemente ambos vehículos venían desde Porto Viejo hacia Cruzita y ahí en todo el redondel es donde se produce el accidente. Los vehículos van a ser trasladados hasta los centros de retención vehicular del cantón Porto Viejo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El cadáver fue trasladado hasta el Instituto de Ciencias Forenses de Manta para la autopsia respectiva. Informó Roselena Váscones.